Saludos viejaros, bienvenido una semana más a vuestras partidas veo que está llegando gente al gremio, un montón de partidas me hace mucha ilusión y vamos a ver hoy unas partidas muy muy emocionantes vamos a ver una partida un poquito larga, ciertamente, The Sand con su versión de fantasma, un poquito más mi rey, no tan agro agro, porque lleva guinelice lleva esta carta que es más bien para matar cosas no me desagrada una versión interesante el hechizo de esa versión de ultratumba, me gusta la versión me gusta lo que veo, eso también lleva olivia un poquito pensando en poder ganar más a late no solo a la traco loco, pues nada, vamos a ver la partida vamos a darle cañita, voy a echarme agüita voy a escuchar ASMR de agua ahí está y ya se me da la botella vamos a ver la partida, 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 partida la partida, vamos a dar un poquito a la cámara rápida cuando ya veamos que todo se haga mucho son rangos bajitos, ya lo he dicho un montón de veces las partidas de los rangos más bajos suelen ser más lentas que se alargan, se alargan, se alargan las partidas pues dos razones, era porque la gente juega cartas más lentas o porque la gente cometa mis play y normalmente son ambas cosas si te gusta, a lo mejor los jugadores no meten cartas más codiciosas efectos más poderosos y a lo mejor no llevan el mazo con toda la carta meta porque hay una carta que le gusta más, etc, etc entonces se suelen hacer más más larguillas todas estas formas de enfrentamiento que ya es complicado porque un mazo control contra un mazo agro y esto ya es difícil casi esto lo normal es que se alargue o si, lo normal es que se alargue y normalmente pierde el agro pero nuestro amigo lleva una versión así un poco más mi range con algunas cartitas interesantes y el hechizo de los fantasmas está muy bien porque puede estar tirando fantasmas a la partida y al final hace la mitad de los combatientes asiliados con mucho daño a usted se le puede ganar lo puede plantear para ganar la control difícil pero se puede plantear aquí por ejemplo el rival ha silenciado pero fijaros que tampoco está midiendo una presión increíble acuérdense mucho se está subiendo un montón la vida y en el hice que la haya que en el hice no es mala carta por eso digo que no está mal el mazo porque en el hice es que en el hice no es mala o sea es que era un mazo agro pues ya la guinelice bueno tampoco es horrible estás jugando con todos los mazos agro ahora el segundo por ejemplo vas perdiendo por cada segundo y guinelice te puede ayudar un montón a una partida guinelice ahora mismo define mucho el metajuego sin guinelice los mazos agro serían mucho más fuertes os lo digo ya una de las cartas que mata el agro de verdad es guinelice por culpa de guinelice todo el mundo se puede curar 6 muy fácil a este zombi que da un golpe letal por aumento a las pantalmitas que saca y no por coste uno da directamente golpe letal a un fantasma de mesa vamos a estar ya aquí a darle a la cámara pues esto es la cámara rápida y no esto mirad el vídeo el tío subiéndose la vida la vida la vida y vamos un poquito a las cartas más codiciosas porque si no fuese para estas cartas de esta partida le iba a costa ganarla esto va muy a largo es un enfrentamiento que normalmente debería espaldar ver como le gana a un mazo tan controlero pues es bonito 27 de vida tiene ya el tío y aquí vemos que el rival no llevaba mutuo en el mazo verdad no, no lo lleva normalmente guinelice aquí fijaros esto es muy aquí normalmente guinelice gana las partidas pero claro si no mata a tu rival que no la mata y el rival también guinelice pues ahí entramos en otro rollo vale que le va a quitar cartas que eso siempre va a ver y esto va a limpiar mesa fijaros que tampoco llevan urano va muy lleva guinelice pero el rival no juega uranos tampoco no lo veo yo pasa este mazo de dimensiones es que este gana simplemente por subirse a vida y él va entonces esta partida si hubiesen sido jugadores más experimentados quizás ahora hubieran tomado decisiones diferentes nuestro amigo para mi gusto sí que ha jugado bastante bien y el rival yo creo que como está tan cómodo subiéndose la vida y se ve que no muere no creo que haga la jugada mejor está como muy cómodo y en cambio nuestro amigo se tiene que esforzar muchísimo porque es muy difícil lo que está haciendo vale está aguantando contra un tío que se ha subido a la vida más de 30 está 3 de vida nada más que a Inelisa le va a curar un poquito esto por ahí ahí y esto también le queda aquí a Inelisa wow en los mazos control son lleva babamuto para que no se dé tan bien esta situación para que el rival si lleva una Inelisa no te pueda remontar porque claro tú le quitas el mazo y entonces ya hay Inelisa si le tiras pie para que veáis incluso tiene ese sentido porque ya babamuto si le tiras mal la carta en este tipo de situaciones si te compensa y como un mazo lo único que hace es curarse pues está bien y nada aquí está buenísimo y ya está mata eso vas a acabar las contaminas y esto ya pues creo que ha sido una barbaridad de 17 16 y 17 de daño posiblemente posiblemente me gusta verlo una pena aquí tenemos a Ross que nos deja una remontada de pica en otra parte de Necromante vamos a verla también gente nueva me hace mucha ilusión ver gente nueva entrando al juego un juego ya tan maduro ya tan avanzado con no sé cuantas expansiones no sé cuántos años ya y gente ilusionada jugando me hace un montón de ilusión realmente es de lo que más me me ilusiona a mí como como creador de contenido los nuevos que venís en un juego así que ni siquiera es que sea un juego muy popular ni nada pero no sigue viniendo gente disfrutando el juego lo he dicho siempre es un juego que me encanta me elasiona me parece buenísimo y que muy infravalorado aquí en occidente muy infravalorado Redverse gente no se lo toma muy en serio no es referente comparado con otro juego y nada no llega pero a mí me parece un juego un juegazo me parece un juegazo me ha hecho de vida doble casi lo he dicho siempre doble casi esta carta de aquí el casi este esta carta pueda jugar el mazo de control hace doble casi y pueda ganar como agro rotísimo y por qué no hace bofei amigo rival no quiere no quiere ganar la partida no quiere ganar la partida el amigo rival no quiere ganar la partida a nuestro amigo le le agrada eso que le tenga una oportunidad es que le hubiera pegado a más y hubiera se con bicho y ahora y nuestro amigo tenía un problema muy gordo esto es una cosa que pasa mucho con la gente nueva la evo les da le da miedo gastar evoluciones porque si yo tengo solo las evoluciones y son muy importantes y luego llegan las partidas a tu novio no gastar es lógico ¿no? es muy lógico eso eso os notaréis que tenéis que gastar más evos cuando muráis y tengáis dos evos sin gastar diréis me he muerto y tengo dos evos sin gastar si hubiese gastado esas dos evos hubiese aguantado un turno más ya no hubiese muerto eso se lo plantea la gente ya cuando lleva un poquito más de tiempo ¿no? al principio no las evos son buenísimas los efectos son super poderosos me las voy a guardar ya es totalmente el rival nuestro amigo no nuestro amigo está jugando muy bien más que no porque si no se muere entonces él no puede permitirse ese lujo porque muere y el otro va un poco más confiadillo que podía haber acabado la partida el otro si hubiese tomado otra decisión pero ahora te vas a acordar te vas a acordar por darle tiempo al rival lo que pasa esto ya es increíble porque por aquí por muchas jugadas que haga el rival va a curarse nuestro amigo se van a morir van a morirse bichos no es malo ¿se muere una vez o dos? ¿una? ahora se la la tu ah porque había otro bicho le falta asaltos y ya está que putada tío que putada jajaja bueno por lo menos tiene un fantasma al siguiente tú no que putada que putada tío y ahora lo lo aseguré y fue un guardia mamonazo da igual porque tiene una que relinta la mesa entera mientras sobreviva sones y y da ese fantasma no puede conectar cara pero bueno tiene son y así y un puntito más tiene un montón de fuentes dice bueno este dice buenísima muy buena muy buena muy buena ha jugado muy bien muy buena partida pues aquí tenemos a Georgian the Dark que remontada vamos a verla buenas remontadas épicas imagen de nuevecita y lo noto últimamente tío mucha gente nueva los comentarios por discord uniéndose poquito a poquito vamos que va creciendo un poquito la comunidad y esta sección es bonita si si tenemos comunidad porque es una sección para compartir la partida se quedan en youtube para la posteridad puedes ver tu partida dentro de 10 años yo salí en un canal de youtube jugando a sudverse voy a ver mi partida es bonito inmortalizado el mazo de magna espada que veo que os ha gustado mucho un mazo guapísimo de mi favorito ahora para jugar super divertido y encima el magna espada es la leche es la leche es la leche es la leche me parece la leche muy poderoso y tiene varias etapas al principio magna espada muy bueno limpio no sé qué y luego empieza el otro el poste 7 y luego el que lo resucita así que tiene un montón de micro finisers de asalto cada cual más poderoso que el anterior una culpa muy buena me recuerda mucho al mazo de marionetas en plan orchis y todo eso no lichena orchis son turnos muy importantes puesto un poquito más adelante más en espada y luego ya el otro le coste 7 y luego el reso y tal animal es mazo de de bajamuto ahí está magna fíjate ahora es que te lo roba aquí está él es que fíjate que molesto es son 12 de vida lo que tengo que hacerle es que me gusta mucho es un bicho muy molesto no es fácil todo el mundo no puede y aquí le debe faltar nada al tribal para sacar bajamuto ¿no? ¿se ve? 46 ahora nuestro amigo tiene que aprovechar lo máximo para robar porque porque luego viene mamuto y le quita el mazo así que mientras cuando el mazo para robar este turno mejor y eso roba dos cartas así que está muy bien pega presión roba dos cartas y ahora ahora tiene cosa ahora ya se sacaba mamuto lo que también lo del rival el mazo este no lo he jugado el de sacar un bajamut con el pavo ese porque se pone 18 ese pavo se pone 18 y es prácticamente indestructible ahí viene ¡pong! mira tontaría y pega le ha echado guapo dejando el mamuto vivo pues el otro pega 18 con la he dicho a la nueva guardia el rival no va a pasar por ahí menos más aquí se ponen 18 ataques aquí ya bueno más son de igual pero nada igual si no le limpia la mesa padre por mucho que pegue 10 a ver muchacho le pego 18 en la cara me parece estupendo pero el tema muy buena muy muy buena pues tenemos a Mazael que también le gusta mano de espada está justamente está en la versión muy parecida a la que os traje yo a youtube si no es la misma no sé muy 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 divertida muy divertida el Mazael yo lo recomiendo un montón vamos a verla es muy parecida a jugar el Mazael marioneta en plan que se parece el estilo de juego son bichos buenos y juega fuerte una detrás de otra yo diría que marioneta es mejor pero este tiene tiene carisma el carisma es una espada aguapote me mete buena presión ¿sabes? pasa que es normal si tu encostas es como Orchis una jugada de turno es como Mazna Espada queda como como peor mira que buena mira que buena jugada como esta Orchis quizás cuando se vaya Lysena en la siguiente expansión la gente se plante meter Mazna Espada quizás incluso se puede llevar con Orchis o quizás o quizás sea mejor directamente así con máquinas imagínate que sacan alguna maquinilla más porque tampoco muchas máquinas no necesitan este mazo porque claro los combos lo bueno que tiene el combo este es que las máquinas son pequeñitas son grandes son potentes las máquinas que necesitan si tu metes máquinas más malillas te vas a peor para alguna carta que no sea máquina y le beneficie un poquito en plan en early puede ir bien meter un poquito de early del mazo marionetas no sé esta jugada me gusta es como no tengo nada que hacer podría haber hecho lo típico de rosa evo rosa y sacar un casting que yo hubiera tirado por ahí pero él dice yo quiero que man espada muera porque man espada es muy poderoso así que tampoco me desagraba es un camino un poco raro pero no pero no es horrible así como esta decisión es una cagada es un camino diferente no si hubiese hecho la otra jugada aquí robaba mucho y a lo mejor al 6 podría ser el man espada cargado con un coste 1 pero claro eso son decisiones son decisiones y cada cual toma lo que quiere pues fijaros que si no tendría que haber jugado aquí el man sin cargar y así igual un turno más adelante ya le ha dicho uff ahora estoy cómodo tengo bastante vida puedo hacer eso en los cagas que buenos vale esto aquí ya está demasiado bien aquí ya está demasiado bien aquí ya tiene un 4-8 que no me mata quizá él aquí es increíble quizá él es buenísima está rotísimo quizá y qué buena sinergia tiene con las máquinas tío con las como se te quede una máquina viva y con una espada quizá él que le da guardia encima y la leche vale pues no limpia aquí haberte tradeado los bichos tampoco era mala pero ganaba igual pues ganaba como de la gana muy buena y vamos a acabar con Dante con el mazo del comandante de espada legendaria jajaja y la última partida yo que digo si ponéis varias yo siempre voy a coger la última vale pues entiendo que es mejor y la verdad es que no sé ha quedado un vídeo interesante ¿no? hay mucha gente nueva mucha mucha gente nueva me da una alegría que me gusta que también pongáis partidas los que lleváis ya un montón de tiempo conmigo me da más ilusión pero ver un hombre nuevo es que me emociona me emociona porque hay gente que está entrando al juego soy un pesado no para decirlo durante el vídeo pero es que me emociona me emociona un montón voy a soltar la típica pregunta que lo hago muchas veces cuando veo tanta gente nueva ¿por qué había empezado a jugar seduers ahora? ¿o cómo había empezado a jugar seduers ahora? ¿es por el anime? lo te pregunto si empezáis por el anime o había encontrado el juego o lo he recomendado a alguien ¿ha sido de forma random? yo encontré seduers de forma random no pasa nada además creo que fue lo he explicado ya varias veces estaba hard de Hearthstone de Hearthstone y quería un juego de cartas para jugar un poquito estaba un poco ocupado en esa época pero me pareció un juego de cartas y encontré esto porque en un artículo creo que fue el juego que se parecía en Hearthstone y dije uy que chulo digo si es como Hearthstone parecido a la mecánica luego lo juegáis como Hearthstone ¿vale? mecánicamente se parece pero luego no es con Hearthstone está muy chulo tiene estética anime espectacular los efectos y además en esa época tenía un móvil malísimo ahora no es que tengo un móvil buenísimo pero bueno era peor todavía y el juego iba en ese móvil entonces bueno lo probamos también y además me acuerdo que Hearthstone en móvil iba fatal no solo en fatal solo en el móvil en mi PC viejo en mi portátil lo tengo por ahí el portátil pero ya no juego con él en mi portátil iba fatal Hearthstone se quedaba se colgaba cada dos por tres y a veces no sabría da problema en el PC y en el móvil ni lo intentaba y nada este juego lo he hecho hubo nada en este juego vamos a probarlo buenísimo lo probé no me bici es decir estuve jugando tres o seis meses muy de chill muy poquito a poco y fue que me que tuve un parón de estudio y tal con problemas que hubo y básicamente tenía más tiempo libre y estaba muy rayado y ahí es cuando ya empecé a tontear con el canal de YouTube y cuando empecé a tontear con el canal de YouTube empecé a tontear con el juego más y a jugar más y a jugar más y hasta ahora y me parece un juegazo a mí me parece un juegazo lo voy a decir siempre un juegazo y me hace mucha ilusión ver gente nueva con todos los juegos nuevos que hay y tal que digamos no 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 vamos a darle una oportunidad a este juego de campo que jueguen a Shadowguns me gusta mucho igual que ese combatiente legendario madre mía la que ha liado mira la mesa arriba mira que mesa tío pues ponedlo en los comentarios siempre lo pregunto de vez en cuando es que me gusta saber de dónde venid cómo habéis llegado hasta aquí cómo habéis llegado hasta aquí y por qué y por qué os habéis quedado eso también me interesa y por qué habéis quedado algo tiene que tener en el juego ¿verdad? algo tiene que tener algo tiene que tener es buena área hola buenísima tío buenísima partida muy muy buena bueno pues hasta aquí buenas partidas la verdad es que ha estado muy bien algunas partidas un poco largas bueno bueno hay otros días que tenemos las partidas un poco cortas así que compensamos me hace mucha ilusión tener tanta gente nueva en serio muchas gracias por poner vuestra partida muchas gracias por formar parte de esta comunidad que es muy bonito y espero que disfrutéis de saludos un montón todos los que estéis llegando ¿vale? y los que aguantáis también seréis unos cracks espero que les haya gustado el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós